Fíjense que ya llegó uno de nuestros más consentidos de la vida y del amor, que es Juan Carlos Hernández Meijueiro, nuestro psicólogo social, teólogo, educador en sexualidad humanista, historiador y gran amigo. ¿Cómo estás? Bien, feliz año, feliz 2019. Sí, ¿verdad? Feliz año, que sea muy bueno para todos nosotros. Sí, al menos mejor que el 2018, con eso ya la vamos llevando, ¿no? Ah, no, bueno, sí, si así nos vamos, estaría increíble que cada año vaya mejorando todo, pero que mejoremos también nosotros al mismo tiempo. Hoy nos traes un tema que me encantó y me parece fabuloso, porque se hablan de muchas cosas, pero este que es el goce, el placer, es algo que no nos han enseñado. No, al contrario. De hecho, nos han tratado de alejar de eso. Sí, al contrario. ¿Por qué? Porque estamos en una religión mortificante, es decir, ficare, viene del latín fijar, y nos quieren fijar a la muerte o a todas las sensaciones que nos acerquen a la muerte, la enfermedad, el dolor, la tristeza, la soledad, el llanto, etcétera, ¿no? Todo lo que nos recuerda a la muerte es una religión que nos dice que está bien, porque allá en el cielo ya gozarás, ahorita te toca sufrir. Eso ha llevado a la educación familiar y a la educación sexual en específico, ha significado que hay personas que tienen relaciones sexuales incluso sin placer, con miedo o con culpa. En el momento lograron erradicar una sensación natural que nos lleva hacia la vida. Si hacemos una cultura vivificante o una cultura vital, tendríamos que quedarnos fijados a las sensaciones que nos recuerdan que qué bonito es vivir. Cariño, amor, belleza, orgasmos, placer, alegría, paz interior. Y entonces cuando uno tiene esas sensaciones, salud, despiertan y dicen, qué bonito es vivir. Claro, claro, pero no, aquí se ha ponderado mucho el sufrimiento. Mientras más sufres, más agradable va a ser el momento del goce. Por supuesto, pero además el dolor es el pasaporte, el puente para gozar. Es correcto, es correcto. Si no has sufrido, no puedes merecer. Nada que que se acueste, sino que le cueste. Exacto, exacto. Y entonces han hecho que todo lo que se asocie al placer, lo decimos hasta en México, ¿no? O es pecado o engorda. Todo lo rico o es pecado o engorda. Y entonces siempre es con miedo, con miedo. Y hoy, con las enfermedades de transmisión sexual mortales, además se le añadió miedo a la muerte en el placer sexual. La educación sexual humanista habla de la necesidad de recuperar el placer como un valor, no como un antivalor, sino como algo bonito, pero como la libertad, que es un valor, requiere límites. Sí, era lo que te iba a decir justamente porque el problema del placer, digo, nos pasa hasta en la misma comida, ¿no? En todo. Ay, qué rico sabe, ay, qué rico sabe, qué rico sabe. Te está reventando el estómago y sigues comiendo la famosa gula, ¿no? Y lo que, bueno, ya desde antiguo, Epicuro, un filósofo griego, del siglo III antes de la era cristiana, hablaba de la educación del placer. Necesitamos educar el placer. ¿Cómo? Diciendo qué bonito que estamos juntos, qué rico, haciendo énfasis en lo bonito, qué bonito se siente que me hagas piojito. Ay, tu abrazo me supo tan bonito. Hoy, cuando la gente habla de lo bonito, se le descree o se le hace burla. ¿Cómo te ha ido? ¿Bonito? Ay, es nada, nada. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? No. O sea, a fuerza te tiene que ir mal. Y se hace competencia de a ver a quién le va más mal. Si a ti se te ponchó una llanta, a mí me poncharon cinco. Mi carro trae a cinco. Sí, si traigo un dolor de espalda, el tuyo es peor. Entonces, medallitas al dolor. Sí, sí. Tenemos ahora que dar medallitas a quien disfruto. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Jugaste bonito? Sí, mamá. ¿La clase la disfrutaste? Disfrutar viene del latín deshacer como fruta. Disfrutar no necesariamente es gozar, sino es detallar. Entonces, disfrutar una clase es detallar la clase. ¿Cómo me habló la maestra, el maestro? ¿De qué materia? Poner atención. Incluye, un elemento es poner atención, pero incluye lo lúdico, el deleite de lo que se nos ha querido alejar. Voy a disfrutar, incluye el deleite, incluso de lo que estoy detallando. Por eso lo asociamos a la alegría. La semana pasada vi un comentario de algún opinólogo en redes con respecto al tema del desabasto y decía, Lo que queda claro es que nadie ha dejado de ir a trabajar y cumplir con sus deberes por el tema del desabasto de la gasolina. Lo que se ha dejado de hacer son las actividades recreacionales o lúdicas. Y yo me quedo pensando, ¿y qué? O sea, eso no es necesario. Eso no es necesario. Uno. Dos. Eso no genera economía. Tres. O sea, si nada más trabajáramos, ya nos hubiéramos muerto de la tristeza. Entonces, ciertamente, no solo como política pública, sino como opinión pública, pero además también como educación familiar. Si hay una crisis familiar, lo primero que cortas es el presupuesto para la diversión. Cuando no te das cuenta que el teatro lo que hace es generar armonía para que la gente vaya a trabajar mejor. Claro. Jugar con los hijos, comprarles un juguete, no solamente es un gasto superfluo. La diversión, la alegría, tiene un lugar bien importante en la constelación que es la familia y la constelación que es el bienestar humano. Claro. Si no hay alegría, si no hay diversión, no se puede vivir bien, dice Epicuro también. Una vida sin placer no es digna de ser vivida. Ajá. Y estamos diciendo que para que el placer siga siendo placentero, valga la redundancia, necesita tener límites. Si la libertad no tiene límites, sabemos que se convierte en algo peligroso, el libertinaje. Si el placer no tiene límites, puede rayar en fijarnos a la muerte. Y adicciones, ¿no? Que son, nos fijan a la muerte, cosas feas, incómodas, nos llevan a la enfermedad, a la tristeza, a la angustia, al miedo, etc. Muy bien. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Placer responsable y placer respetuoso. Responsable viene del latín de hacerme hábil dos veces. La responsabilidad no es innata, se enseña. ¿Qué quiere decir? Hacerme cargo de las consecuencias de mis actos. ¿Y cómo se enseña la responsabilidad desde la infancia? Oye, vamos a ir a ver a tu tía fulana. ¿Qué ropa te llevas? Entonces, la responsabilidad se educa en la toma de decisiones. Ok. Mi pantalón rojo con hoyos. Esa tía es muy especial. Tú sabes que te va a estar friego y friego por los hoyos. No importa. Aguanto las consecuencias de mi pantalón rojo con hoyos. Ah, órale. ¿Qué quieres llevarte a casa de la abuela? Mi autopista. Hagamos un acuerdo. Tú te la llevas y tú te la traes. ¿Por qué? Bueno, órale, sí. ¿De ida? Muy bien. Pero de regreso ahí viene la mamá con pañalera, otro hijo. Y autopista cual te guana con bandeja de agua en la cabeza. Cierto. Cuando el niño despierte y diga, mi autopista, ¿dónde la dejaste? ¿Qué acuerdo hicimos? Ay, que yo me la traía. ¿Me la traes, mami? Papi, ¿me la traes? No, no. Si quieres, chido soy. Te hago el paro. Vamos, te llevo, pero tú llegas, tú tocas, tú le dices, abuelita, se me olvidó mi autopista. Tú la guardas, tú la cargas y tú te la regresas. El día que damos eso, la siguiente vez que le preguntemos, ¿qué juguete te quieres llevar acá? Tu abuelita va a decir, un muñequito que me quepa en la bolsa. Cierto. Porque sé que mis actos tienen consecuencias. Entonces, la toma de decisiones enseña la responsabilidad. Y tenemos que empezar con decisiones a su nivel para que cuando ya tengan las decisiones en el terreno de lo sexual, ya tengan un entrenamiento. Es que eres una irresponsable de 15 años. Entonces, ¿cuándo me hiciste responsable, mamá? Es una habilidad, responsa, habilidad. La habilidad para responder. ¿A qué? A las consecuencias de mis actos. Y entonces, el placer, tenemos que educarlo en una forma responsable, que yo sea capaz de decir qué consecuencias sí quiero y qué consecuencias no quiero. Pero, además, tiene que ser placer respetuoso. Respectum, espectum, espejo, viene del latín ver, donde me veo, espectum, espejo. Cuando invitas a alguien a tener una relación sexual, se nota si quiere o no quiere inmediato. Te puede decir, sí, pero no me quiero embarazar. Sí, perdón. Sí, pero hay varias cosas que arreglar. Ok. Pero le notaste el, órale, va. Cuando no quieren, te dicen, ay, este, híjole, este, bueno, pero no, 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 no. El placer respetuoso te vuelve a preguntar, a ver, si quieres o no quieres. Claro. Si no quieres, no hay problema. Mejor dime un no, dice Wilhelm Reich. No hay nada más energetizante que un buen sexo, una buena relación sexual, mutuamente deseada. Y no hay nada desvitalizante como tener sexo cuando alguien no quiere. Claro, a ver, y en este punto quiero hacer una pequeña reflexión. Si bien ya hemos hablado, por ejemplo, con Carla Barrios, sexóloga, psicóloga, sexóloga. Saludos, Carlita. Saludos, viene el viernes. De que en general se debería siempre de preguntar. La verdad es que nunca se pregunta. Claro. Ahora. La verdad es que... Hay formas de preguntar. La verdad es que... Ah, de bulto. ¿Por qué? Preguntas de bulto. ¿Por qué? Porque no voy a pedirte un acta firmada cada vez que mueva la mano. ¿Voy bien? ¿Ya puedo acariciar el ombligo? ¿Ya puedo bajar la mano? No, o sea, fírmale. ¿Por qué? Porque si no, luego me reclamas. No. Hay formas de ir llegando a consensos. Para eso hay que tener la libertad de lenguaje no verbal. Basta con una manita decirlo. Pero lo demás sí. Ajá. ¿Se puede hacer con erotismo? No. Ay, mira, me ofendes, no me preguntas. No, 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 a ver, tranquis. Tendríamos que hablar varios temas, varios programas sobre cómo influye la autoestima sobre la sexualidad. Ah, no, 100%. Porque uno de los temas que construyen la autoestima es la historia personal. Otro es la autoimagen corporal. Si yo creo que tengo estrías y no me gustan mis estrías, me va a chocar que me las toques. Aunque a ti jamás te haya pasado por la cabeza que yo tengo estrías. O si me las notaste, ni te dio. O sea, por eso no me vas a botar de tu cama. Y entonces, al acariciar es mi prejuicio que tengo contra mi cuerpo lo que brota porque no tengo una suficiente autoestima. Entonces, es bien importante educar el placer en el respeto y en la responsabilidad. Con muchos considerandos, especialmente con la autoestima. ¿Podemos continuar después con este tema? Sí, por supuesto. Creo que es un tema que es de suma importancia para nuestra felicidad y realización. Y que nos empecemos a quitar una serie de paquetes que nos fueron poniendo encima y que nos tienen así. Y entonces no se habla y tienen relaciones sexuales sin respeto, sin responsabilidad y sin placer. Muchísimas gracias, Juan Carlos Hernández Meijueiro. Como siempre, espléndido. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos Hernández Meijueiro.